¡Gracias por ver el video! a pasciventa co heita la ñane era pasciventa co tarozzi pico erica pinyana tero oka a ñane tzame a ñana tero irotake no cantabaggen pirica pichahimeka yokano sianinka ari amena co heiteri pera ni ha ukarati no pu cantakari aka no cantare pera ni aiste narori no pasciventa co vetakara pero a itakirotake no cantashitakari narori a itakirara no pasciventa co takara irotake no ñana tako tero irori pera ni kanta ietakiri atiri pai kandiriri yori i pasciventa co takaro a iri eropi pasciventa rozzi irotake no ñana te ikantavetake na capicachora mennaha ietatsiri narori atiri pai i pasciventa co takaro i kanta bakena eropi pasciventa rozzi pinyana tero no po ñakameka anta tan poza toki ken petakari ka te niyo tero ora oka sianinka irotake kyan narori na kiri meka no sangenatake no maroni ora haoka no po ñantari haoka ora no sabikiri no ñana heitiri meka ora iora sabikajeta tiri policia nacional sora arope i meka irotake no kantari meka no baame heitiri meka no baame heitiri te no pasciventa hiahi te no pasciventa hiahi irotake kametsari nu cha AbrahamJeanate ore patica peili ka karpi k Zoe Ankussar ok i tre titano pivity ka te niyo tero an yanik ka mezza ajeri ka hirotake nukantava kemiri meka capicachi ničq basic mantari ko tortzi aniane irukarati nukantava kemiri capicta hi narori CC por Antarctica Films Argentina